En el mes de junio, justamente en el inicio de este mandato corporativo, el equipo de gobierno decidió pedir a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Empleo, a través del SAE, la reducción de los objetivos al 50% porque ya se sabía desde entonces que no se podían alcanzar los objetivos. Y no olvidemos que los objetivos para el ayuntamiento son únicas y exclusivamente la recuperación de las bodegas vivas. Esta cuestión no pasó por el pleno, nosotros vamos a ser espirtuosos, el propio secretario anunció en el pleno que iba a hablar de un informe sobre la necesidad o no de que esta cuestión pasara por pleno. Nosotros, con independencia de eso, y como decimos, a reserva de ese informe que nos mantenemos a la espera, lo que sí decimos es que tanto el proyecto inicial de la escuela taller como una modificación de muy pequeña entidad, que se dio fácilmente, que era la modificación de un taller, el taller de árbol en el día por el taller de rehabilitación patrimonial, pasaron más cosas por el pleno, con lo cual evidentemente entendemos que en cualquier caso esto debería haber pasado por el pleno. Con lo cual, aquí ya esta opacidad que hacíamos referencia al principio y esta falta de información y comunicación está incluso rozando, bueno, pues la legalidad porque entendemos ese interés en no participar a lo que se ha dicho, creo que con cierta confusión desde el equipo de gobierno a propósito de esto, que hacía falta del orden de unos 200.000 euros, que se ha dicho a través del medio de comunicación, para, digamos, culminar la recuperación de la bodega víbora. Esto es una cosa totalmente fuera de la realidad. La bodega víbora, que era la nave principal de la bodega víbora, prácticamente no se ha actuado. A consecuencia del mal estado que se encontraba, lo que se ha hecho quizás por la escuela de taller ha sido justamente lo contrario, es desmontar parte de la cubierta para sanear lo que hubiera y ya está, nada más, no se ha actuado de ninguna manera. La misma actuación que se ha hecho es la recuperación de una nave pequeña que estaba al fondo, que es la nave de los colos, el único que se ha hecho, y la nave grande, la nave que era el objeto principal de la escuela de taller, pues, está totalmente, sin que se haya empezado ninguna actuación sobre la misma. Con lo cual, esos 200.000 euros, que finalmente se incluyeron entre las obras que se pedían en los planes provinciales, no son para la terminación de la recuperación de la bodega víbora, sino que son únicamente para establecer una estructura de envoltura que pretenda cubrir lo que hay de la nave para que no se deteriore más de lo que está, a la espera de que se pueda contar con un presupuesto suficiente, que en cualquier caso sería muy superior, muy superior, no un problema determinado, pero muy superior a esa cantidad, para que realmente se determinara, o sea, se pudiera abordar realmente la recuperación de la nave de la bodega víbora. Y para tener esta cuestión, decir una cuestión simplemente, que la escuela de taller, se ha dicho también que, aunque no se haya terminado la obra, sí se han atendido los planes de formación de los alumnos de la escuela de taller, y eso pues nos parece muy bien, no lo ponemos en duda esa cuestión. Ahora bien, lo que sí decimos que desde el punto de vista de la administración municipal, por así decirlo, y quiero que se me entienda bien, la formación a los alumnos de la escuela de taller, es, digamos, la excusa para recuperar un edificio emblemático como son la bodega víbora. Y esto es así, porque evidentemente el alentamiento no tiene competencias de formación profesional de los jóvenes infantinos. Entonces, aprovechando ese instrumento que pone en nuestras manos la Junta de Andalucía, efectivamente se hace bien en poner en marcha esto y ofrecer un elemento, como son en este caso la bodega víbora, para recuperarlo. Con lo cual, el no haberlo hecho, fundamentalmente desde el punto de vista de la administración municipal, hay que entender que ha sido un fracaso total y absoluto. No se puede hablar ni de la mitad de los objetivos, ni de absoluto. No se ha hecho, no se ha conseguido nada, digo, con independencia, y eso nos parece como natural, nos parece pues bueno, que se haya conseguido la formación de los alumnos que hayan trabajado en esta industria. Para terminar, aquí vamos a decir que tenemos informaciones de que en los próximos días, dentro de este mes de diciembre, va a venir alguna, no sé si el delegado policial de EDPO, precisamente para la clausura de estas cosas de ayer. Nosotros vamos a proponerle al equipo de gobierno que, si es así, cuando se venga, que se haga el acto que se vaya a hacer con el delegado, con la autoridad que vaya a comparecer en las instalaciones de la bodega víbora, para que comparezcan allí, puedan ir los medios de comunicación y realmente enseñarle a Lucena cómo está realmente el trabajo y cómo ha llegado en la actualidad la nave principal de la Corte.